En las tierras de Castilla y en el corazón de España, en la villa que de los Hidermadroños se llama, encontrarás caminante allá por la capa baja el mesón del Segoviano, la más típica morada de nuestra antigua Castilla, que para orgullo de raza conserva las tradiciones de las costumbres pasadas, como si albergase al mismo Don Quijote de la Mancha o mesón del Segoviano. Cuán gratos recuerdos guardas, por el zaguán de alto techo y los patios de tu casa, alegres y soleados, solían hacer parada las antiguas diligencias, por dos troncos arrastradas de jacas y yeguas tordas con cascabeles de plata, el cochecillo ligero de la gente adirenada, las caravanas alegres y los carros de labranza, sobre los limpios manteles de las mesas adornadas con rosas y con tamillo, comieron en rica charla mozos y mozas garridas de la tierra castellana. El magnate de alta alcurnia, conquistador de una maja, la marquesita atrevida que en una aventura se lanza y la modestilla guapa que al estudiante aristócrata supo camelar con gracia. Todos frecuentan alegres del Segoviano la casa, para comer en sus mesas el hechoncillo de fama y los sabrosos lacones y el vino de buena marca. Caminante, caminante de las tierras de mi España, si quieres en los madriles pasar unas horas gratas, vete al antiguo mesón de la calle Cababaja, que en sus amplios comedores y al arde antiguo usanza y rico arsenal de cuadros de costumbres castellanas, encontrarás alegría, rastro de glorias pasadas, trato amable, campechano y comida rica y sana. Y cuando vayas al pueblo por doquiera que vayas, podrás decir con verdad que el mesón del Segoviano ha sido, es y será, el mejor rincón de España. Bueno, Petra, es que es una auténtica maravilla la memoria que tienes, lo bien que recitas este verso, ¿eh? Es que lo quiero mucho, con toda mi alma. Claro. ¿Y este verso lo escribió algún cliente del mesón? Pues mira, lo escribió un pobrecito hombre que yo no sé quién sería, ¿verdad? Porque por este verso vino un ministro a comer a casa y le dio una colocación enorme, ¿verdad? Qué bien. Y este señor, pues, podía haberse dado a conocer, haber dicho, pues, cuánto me alegro porque por haber hecho esto estoy en esta situación. Nada, desapareció y no hemos podido saber nunca quién era aquel señor. O sea que escribió el verso y desapareció. Desapareció. Doña Petra González es la hija del Segoviano y nació en 1907 en la Cava Baja. Desde entonces habita este maravilloso y castizo barrio madrileño donde es querida y admirada porque es un personaje muy popular. Y dime una cosa, Petra, ¿cómo es que tu padre, el Segoviano, vino a parar justo a Madrid? Pues mira, mi padre, el pobrecito, quería mucho a mi madre y mi madre quería ser monja y resulta que no quería casarse y mi padre estaba desesperado. Pero ya, dice, me había, tenía una bordillita en la calle de la bola, dice, me voy a ir a buscarla para casarme ya con ella. En fin, que ya le habló mi madre allí, una de Segovia, y le dijo, pero ¿cómo no quieres a Santiago? Tan trabajador y tan buen hijo y tan todo como es, cásate con él. Y ya vino, fue mi padre, como había ido a verla, la dio la manita y ya la sintió ya un poquillo así de no sé qué y ya pues cuando fue le dijo que sí. Ya le pareció que Santiago era el que tenía que ser. Y claro, pues entonces, ya como tenía la bordillita, les arrendaron la cocina en la Cava Baja, en una tabernita que había allí en el número dos. Y mi padre lo que quería era estar solos. Y pasaba todos los días a la compra a la plaza La Cebada y veía lo que es ahora Casa Lucio, lo veía siempre cerrado aquello, decía, si yo encontrara a alguien que le diera una propinita y me dieran esto para mí, qué bien estaríamos mi señora y yo. Lo que fue y le dieron una propinita de 20 duros y por 20 duros se lo dieron. ¿Por 20 duros consiguió el traspaso de ese local tan magnífico? Sí, sí, le dieron todo aquello. Bueno, eso es absolutamente estupendo. Así empezó la suerte de ellos y empezaron a trabajar. Mi madre, la pobrecita, pues nada, se puso a hacer los cocidos en el escaparate. Ah, sí, eso es muy bonito. Sabes, y todo el mundo le veía hacer los cocidos en el escaparate y ya los callos y todo eso los hacía en la calle, porque claro, en el escaparate no se podían hacer. La gente cuando la vio que guisaba también tan limpia, tan guapa, como era mi madre muy guapa, y muy limpia y muy bien, pues nada, pues todo el mundo se a comer, todos los que venían de la plaza, porque resulta que el mercado central de frutas, que está ahora en el gazpi y todo aquello, estaba en la plaza de la cebada, y estaba así de escarritos, que aquello era una... Claro. En fin, una comparsa. Bueno, es que, fíjate, todos los que venían de los pueblos, con los carros traiendo frutas. Sí, 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 venían de Illescas, venían de Camarena, con las gallinas, con los pavos por Nochebuena, en fin, enorme, la calle toda llena de... era de porrillo, para que los carros se pudieran... Sí, para que no resbalaran. ...se pudieran agarrar, cuando subían las cuestas. Yo me acuerdo que el último ordinario que vino a casa fue el de Illescas, que quería mucho... Tenía un cariño a una mula que le llamaban la coronela. El ordinario de Illescas, era el último carro que llegó. Que llegó el último, que ya dejó de venir. Y el pobrecito, pues nada, llenaba toda la calle de arena para que las mulas se pudieran agarrar cuando ya no había porrillo. Claro. Para agarrarse, pero no podían. Y ya también los que tenían que coger el estiérco, tampoco venían a por el estiérco. Así que vosotros teníais entonces, tu padre, además de mesón, posada. Sí, sí, sí. La posada la tomó a los cinco años de tener el restaurante, que tuvo mucha gracia, porque habían ahorrado 500 pesetas. Y por 500 pesetas le dieron también el mesón. Qué bien. Y mi madre lloraba, porque decía, uy, Dios mío, con el trabajo que me ha costado a mí ahorrar 500 pesetas. Las voy a perder en estas. Y ahora meternos en este jaleo, que nos ponen ahora 500 pesetas y quedarnos otra vez en cinco céntimos. Y lloraba. Y aquella noche no durmió nada más que un viajero, que pagó dos pesetas. Y mi madre lloraba. Y decía, pues sí, pues vaya negocio que hemos hecho. No vamos a tener huéspedes. Pero mi padre no se apuraba. Se marchó a todos los serenos, a los mozos de estación, le decía, mirad, yo tengo camas para alquilar. Si viene alguien, mandalos allá a mi casa, que allí tengo para todos. Y allí recogía a todo el mundo. Cuando ya luego después ya tenía todo lleno, recogía a todos los pobres, que no tenían dónde meterse por la... Claro, claro. Por el frío, cuando había ya los fríos, por enero y todo eso, la pobre gente no tenía dónde meterse. Y nada, los metía todos allí debajo de los pesebres, donde dormían las mulas, donde dormían, para que no se quedaran en la calle. Por eso ha sido tan querido en la cababaja tu padre, porque ha sido un hombre realmente caritativo. Mi padre enorme, 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 enorme. ¿Qué te parece una cosa, Petra, que ya que hemos recordado el cocido ese que tu madre hacía en el escaparate, para que todo el mundo viera, no solamente lo guapa que era ella, sino los buenos productos que ponían en los pucheritos, que tú y yo hagamos el mismo cocido, recordándola a ella. Pero exactamente como ella lo hacía. Sí, sí, cuando tú quieras. Bueno, pues entonces vamos a pasar a la cocina y así nos ponemos a trabajar. ¿Eh? Cuando tú quieras. Petra, aquí tenemos los ingredientes del cocido de tu madre, los que tú me has pedido. Los garbanzos los he puesto a remojar con unas piezas de bacalao. Muy bien. ¿Eh? Porque eso es lo que tú decías que hacía tu madre, ¿verdad? En lugar de echarle sal, ponía los garbanzos con el bacalao. Sí. Después tenemos, por supuesto, el morcillo, que tú dices además una frase muy bonita, el morcillo con su flor, ¿no? Sí, el morcillo con flor. Con flor. Con flor. ¿A qué llamas tú la flor? Pues que tenga gordito, que no sea solo marro. Vamos a empezar por echar primero los garbanzos, ¿no? Muy bien. Y después están todos los huesos de caña y de rodilla. Sí, muy bien. He medido cuatro tacitas de estas para la cantidad que son para cuatro personas. El morcillo. Sí, muy bien, sí, sí. El morcillo y los huesos de caña. Que tú querías cortado en los trozos para... Muy bien, muy bien. ...individuales, ¿no? Está racionado, muy bien. Eso es. Y los huesos, caña y rodilla. Muy bien. Y el tocino, muy bien, muy bien. Y el tocino, que hay... Bueno, es curado. Muy bien, muy bien. Sí, sí, como tiene que ser mejor. Le da más sustancia. Y tú, Petra, cuando eras muy jovencilla, ¿trabajabas ya en el mesón con tus padres o en la posada? Uy, yo sí, yo les he ayudado muchísimo. Desde que tengo conocimiento. Lo primero que me enseñaron a hacer en casa, ¿sabes lo que fue? ¿El qué? A llenar botellitas de vino. Anda. Porque como vendía tantísimos... Ese es un trabajo bien divertido. ¿Verdad? Como a los chiquis que nos gusta estar tanto con el agua... Sí. Pues nada, pues mi padre decía, anda, a llenar botellitas de vino. Porque como en los cocidos ganaban 10 céntimos en cada cocido. ¿10 céntimos solo? 10 céntimos nada más que en cada cocido ganaban. ¿Sabes? Y claro, pues ganaba yo más llenando las botellitas de vino. Porque ¿sabes lo que hacía? Me decía mi padre, mira, hija mía, en vez de llenar la botella hasta aquí, la llenas hasta aquí. Dice, porque si la llenas hasta aquí, te se sale. De manera que llenándola hasta aquí, no te se sale. Todo esto que no te se sale. Y todo esto que no echas... Es lo que ahorramos. Es lo que ahorramos. De manera que ganaba yo más en las 100 botellitas de vino, que ya son los 100 cocidos. Y yo tan contenta porque me gustaba mucho llenar. Estaba con el agua y con todo eso. Y así tenías tú, pues, tu sueldito. No tenías... Yo no pensaba en eso. Porque ¿sabes el sueldo que me daba mi padre? Todo siempre. Vamos, todo lo que hemos querido lo hemos tenido. Eso por supuesto. ¿Sabes? Pero me daba una peseta cada ocho días para comprarme el blanco y negro, que me gustaba mucho. Fíjate, qué afición. Bueno, primero, antes del blanco y negro, me compraba una agujita, unos pasteles que había, que los llamaban medias lunas o no sé qué, que los vendían allí en Puerta de Moros, que los hacía muy bien también aquel pastelero. Y si no, nos íbamos unas cuantas amigas y nos juntábamos ahí en un puesto de horchata. Nos estábamos en un vasito de horchata. Bueno, nos pasábamos una cuerda con 15 céntimos, que para qué lo bien que lo pasábamos. ¿Y cuándo te casaste, Petra? Uy, me casé muy joven, muy joven. Me casé de 19 años. Uy, eso es demasiado joven. Muy joven. Y bueno, me casé con un muchacho más guapo. Y ya empecé a ir a la Kermés, porque entonces había reinas de la belleza, reinas de los mercados, reinas de los peinaos, que si la rubia, que si la morena, que si los mantones de Manila... Total, que lo pasabais de miedo con todas esas fiestas. Tú eras a concursos. Bueno, y yo pues como mi padre era de los festejos y de todo eso, y mi novio, que fue mi marido, pues fue... Bueno, pero empezó por ser novio. Era también el hijo del teniente alcalde, pues también iba a todas las cosas. Y nada, pues que me vio... Vaya flechazo. Pues que nada, que no me dejaba a bailar, a bailar. Y ya pues, como se enteró de quién era yo y todo, pues cuando pasó la procesión por nuestra casa... Ah, pasaba por la cava baja la procesión. Sí, pasaba por la cava baja. Le pidió permiso a mi madre para ver la procesión desde los balcones. Mira qué cuco, para verte a ti. Para ver como todo, ¿sabes? Claro. En fin, yo me acuerdo que no hacía nada más que coser hasta que vino la procesión. Mi madre enfadada porque le gustó muchísimo y quería que yo hablara y que dejara de coser, que estuviera hablando. Y yo, bueno, nada más que coser porque no me atrevía ni a mirarle. Tú le dabas a Chares. ¿Sabes? Bueno, en fin, que nada, que fue mi destino y que encantada, encantada. Pues qué bien, Petra. Muy contenta. ¿Sabes una cosa? Que primero vamos a dejar que cueza, como tú me has dicho, los garbanzos con el tocino, con la carne y con los huesos porque solamente cuando está un poco cocido es cuando tu madre echaba ya el resto. Sí, sí, cuando rompía a cocer. Cuando rompía a cocer. O sea que lo tenemos que dejar, pues, yo creo que a media hora y además destapado para poder espumar luego la olla. ¿No te parece? Un poquito, un poquito. Un poquito, sí. Que no esté encajada la tapadera para que respire. Petra, ¿ya ha cocido suficiente los garbanzos con el tocino y todo esto? Tú me dijiste que era el momento de echar... Sí, el repollo. El repollo. No sé si esto es demasiada cantidad. ¿A ti qué te parece? Es medio repollo, pero como era tan grande... Sí, pues bueno, si no quieres echar tanto... No sé. Bueno, pues ya... Porque va a bultar mucho. Ya hay bastante. Un poquitín más, espera, que luego reduce y se queda muy escaso. No, la verdura es tan rica y es un repollo tan estupendo. Sí, es de esos que te gustan a ti apretaditos. Sí, sí. Petra, en aquel momento, ese Madrid que tú has tenido la dicha de conocer sin tráfico y con modistillas, que las perseguían los estudiantes y todo esto que ahora leemos en los libros, sé que te sabes un diálogo precioso y ese que empieza joven, joven. ¿Ah, sí? ¿Qué quieres que te lo cuentes? Sí, sí, quiero que me lo cuentes, venga. Pues nada, era uno que le decía joven, joven, me permite usted que la acompañe. Lo siento mucho, pero no puedo aceptar su compañía. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? Porque no le conozca a usted. Entonces no acepta usted mi compañía porque es anónima, pues la acompaño. ¿Eh? Digo que la acompaño en el sentimiento. ¿Dónde va usted? ¿Va usted a entregar? Sí, señor, y yo también, usted. Voy a entregar la pellica como nace de usted mi cariño. La amo de un modo que se me tuestan las camisetas. Mi cabeza es un volcán y mi pecho es un vesubio. Un vesugo, querrá usted decir. Caramba, joven, no comprendo. Es una preciosidad. Pedro, y además, ese tono chulesco tan bonito es lo que más me gusta. Bueno, vamos a echar todo el resto de las piezas. Sí, 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 que esto está estupendo, que luego después el chorizo, la morcilla, todo así que rico. Tiene que cocer todo al mismo tiempo y así el caldo queda maravilloso. Sí, luego después el machacadito de ajito y azafrán. ¿Quieres empezar a hacerlo? Bueno. Te dejo a ti esa labor. Mira, tienes la sal gorda. Vas a echar toda la caja. ¿De azafrán? Pues quítame. Ah, sí, yo creo que voy a quitar un poco, porque si no nos va a quedar demasiado amarillo. Espera, unos hilitos más. Vale, ya está. Y venía, en aquel momento, había muchísima gente que comía en vuestro mesón, ¿verdad que sí? Uy, ya lo creo. Venía, yo me acuerdo, del general Primo de Rivera. ¿El general Primo de Rivera fue? Sí, sí, José Antonio. Nada, tú fíjate, el día que vino el general Primo de Rivera, uno de los platos que tomaron fue merruza en salsa verde. Sí. Y les gustó tanto que le llamó a mi padre y le dice, oye, Santiago, dice, yo quiero felicitar a la cocinera. ¿Quién ha hecho la comida? Dice, mi señora. Dice, pues dile a que baje, que quiero que felicitarla. Con que bajo mi madre, dice, señora, ¿es usted la que ha hecho la comida? Dice, sí. Dice, pues, ¿con qué aceite ha hecho usted la merruza en salsa verde? Y mi madre dice, pues, pues, nada, con aceite corriente. Y estaban comiendo con velones. ¿Con velones? Además de la luz eléctrica. Sí. Dice, pues, mira usted, con el mismo aceite que alumbran los velones. Y entonces la felicitaron, porque muchos son de la tierra del aceite, de Jaén. Y entonces José Antonio hizo un verso que decía, hoy han comido el nuncio en su embajada, bien debió de cenar su señoría, pero yo por su cena no daría la cena sin igual de esta posada, o insiernes sopa de ajo, o ensalada, o cordero que a jara trascendía, o rubios bartolillos, o judías, o trozos de chorizo decorada, o vinos bulliciosos y viriles, o aceite venerable de la alcuza, que lo mismo alimenta a los candiles que alimenta al que come la merruza. Bueno, Petra, es que la memoria que tienes, ¿y por qué no te has dedicado al teatro? Pues mira, me ha gustado muchísimo, pero yo tenía que ayudar mucho a mis padres, y tenía, yo a mis padres les he ayudado muchísimo. Y a lo mejor el usar no te hubiera dejado hacer teatro. Desde luego, el usar, el usar, nada. A él le gustaba mucho ir, a ver a Pinillo, y a ver a todos, porque tenían entradas para todos los teatros, porque mi suegro también era periodista, estaba en ABC, y hacía las interviews de todos los artistas, entraban los camerines, a los camerinos, a la Zufoli, a la no sé quién, yo ahora no me acuerdo bien de todos los nombres. Bueno, pero a todas las artistas de la época. Y claro, por eso yo casi no le iba a querer a mi marido, porque yo decía, ¿dónde a este que lleva todas estas cosas? Así que era muy aficionado, ¿eh? ¿Sabes? Y decía, pues no, que este no me va a querer a mí, viendo todas estas cosas. Pues sí que te quiso, sí. Pero me quiso mucho y nada. Vamos a seguir machacando estas hebritas, porque así tenemos luego el agua para añadir al cocido, si nos ha quedado escasa la sopa, ¿eh? Pues sí, toma, ya lo tienes. Muy bien. Petra, ya te tengo preparado el caldo, ¿y qué tipo de fideo quieres? Pues mira, ese mismo que hay ahí en el plato, es estupendo. Sí, el finito, ¿verdad? Sí, sí. ¿No te gusta a ti con arroz? Sí, también está bien, pero ahora para hacerlo en el momentito y así. Pero tu madre lo hacía con fideos, ¿a que sí? Sí, 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 sí. Yo creo que esta cantidad es suficiente, que luego ya sabes, que engordan, que espesan mucho y se pone la sopa un poco tonta. Así. Y ya todo lo tenemos aquí preparado para luego. Muy bien. Oye, ¿qué otras personalidades, Iván Alves, son además de generales o políticos? Pues mira, pues muchísimos. ¿Quién te diría yo? Pues literatos, por ejemplo, o pintores. Ah, pues mira, ha venido Ramón Gómez de la Serna, a Zorín, Pérez de Ayala. Muchos. Yo me acuerdo que el primer banquete que se dio en casa fue el que organizó Ramón Gómez de la Serna, a Zorín y Pérez de Ayala. Aquel banquete vinieron todos los talentos que había en España. ¡Qué maravilla! Yo tengo un álbum solamente de aquel banquete, porque ¿cómo resultaría aquel banquete de bien? Que al otro día salió en todas las primeras páginas de todos los periódicos. ¿Y tú entonces estabas, trabajabas en el servicio de mesa, o estabas simplemente...? No, yo era entonces muy pequeñita. Sí. Yo tendría entonces unos 12 añitos o una cosa así, ¿verdad? Pero tú observabas todo. Oye, yo sí. Estábamos vestidas de segovianas, mi padre de segoviano, mi madre de segoviana, todos de segovianos. Hasta la Raquel Meyer, que vino, venía vestida de segoviana. Me acuerdo que la Raquel Meyer le regaló a mi madre un ramo de tomillos salsero y mi madre a la Raquel Meyer un ramo de claveles. ¡Ay, qué bonito es eso! ¿Y tienes ese álbum autografiado por toda la gente? Aquel álbum solamente es de los periódicos, de todos los periódicos que hubo en Madrid al otro día del banquete. Y hubo también un banquete que dieron a un escritor que ahora no es nada conocido, que se llamaba Gran Montaña y que fueron Vallenclán, me parece. Sí, sí, ese fue aquel mismo banquete. ¿Ah, fue ese mismo? Fue aquel mismo banquete. Incluso Antonio Machado hizo un verso que os nombraba. Sí, sí. Yo me acuerdo que aquel banquete vino todos los talentos que había en España. Y yo no entiendo de esto de que es la palabra que se ha oído tanto ahora la democracia, la democracia, que yo entonces no sabía qué era esto de la democracia. Pues yo digo ahora, pues entonces sí que había democracia. Claro, porque os juntabais todos. Porque mira, entonces se veía, se ven las fotografías, a García Sánchez con Indalecio Prieto, a Martínez Barrios con... En fin, todos los políticos y todos allí revueltos con una alegría que vamos, aquello era una alegría enorme porque todos iban con las jarras de vino, a los pellejos de vino, a que se las llenaran de vino, en fin, el vino de Méntrida, en fin, las cazolitas de barro con la cuchara de palo. Porque dabais mucho sopa también de ajo. Sí, la sopita de ajo segoviana con huevos y torrenos, el bacalao que lo llamaban abadejo al ajo arriero con huevos cocidos y después el cochinillo del cordero que nunca faltaba. El pan era, le trajeron expresamente de Segovia, hogazas y bodigos, que eran unos panecillitos pequeños y las hogazas, por lo que sean las hogazas de los pueblos. Sí, sí, sí. Bueno, fue un banquete enorme, 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 enorme. Hasta ahora, hasta la fecha, no hemos dejado de... Siempre habéis tenido una gente estupenda en vuestro mesón. Sí, sí, enorme, enorme. Y además, los precios han sido siempre muy asequibles. No, y además, mi padre no ha dejado nunca de atender, aunque vinieron todas las personalidades a los más humildes, a todo el mundo atendía, aunque venían todas las personalidades y por la misma puerta entraba, porque debías de tener otra puerta para que entrara ese otro público. Ah, no, eso no hubiera sido nada demócrata. Y decía mi padre, no, 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 por la misma puerta entran lo mismo unos que otros. Mira, tengo aquí el verso exactamente, pero me da mucha vergüenza después de que tú has recitado también que escribió Antonio Machado, él lo escribió para ese banquete y dice, En este remolino de España rompeolas de las 49 provincias españolas, Madrid el cucañista, Madrid el pretendiente, y en un mesón antiguo, y entre la poca gente, tan poca sin librea, que sufre y que trabaja, y aún corta solamente su pan con su navaja, por Gran Montaña, alcemos la copa. Sí, bien. Fíjate, este fue el del banquete de Gran Montaña. Sí, sí, sí. Bueno, pues tenemos yo creo que ya todo, Petra, porque la sopa se nos termina de hacer, y lo que vamos a hacer luego, que es un poco trabajoso, sacar todas las piezas para servir el cocido como a ti te gusta. Muy bien. ¿Qué cómo es? Pues nada, después de esto, lo puedes poner en unos garbanzos, adornas toda la carne, como si fuera una guarnición, adornando los garbanzos. Ah, muy bien. con todo eso. ¿Y la verdura? Y la verdura, pues aparte, el que quiere verdura, toma verdura. Muy bien. Y el que no, no. Pues entonces, se puede llamar a lo mejor de tres vuelcos. Claro. ¿No? Sí. Sopa, verdura y carnes. Muy bien. Pues lo vamos a sacar así a la mesa, Pues muy bien, estupendo, cuando quieras. Pues muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!